El rector Antonio Guzmán Fernández informó que elaboran una propuesta para resolver, a más tardar este martes, el conflicto que mantiene en paro a varias unidades académicas. Sin embargo, no adelantó en qué consistirá. Una vez alcanzado un acuerdo, Guzmán Fernández se comprometió a informar sobre su proceder en el tema del recurso del programa de estímulos al desempeño del personal docente ante la amenaza, por parte de investigadores afectados, de interponer una denuncia por desvío de recursos ante la Auditoría Superior de la Federación. El calendario escolar es otro de los temas que se encuentran en proceso de reestructuración a fin de que los estudiantes concluigan su semestre. Por ahora, afirmó el rector, el pago de la próxima quincena está asegurada para los trabajadores de la máxima casa de estudios. Para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.